Solo se acaba, pero el amor de Dios nunca se acaba, y es inexplicable. ¿Quién vive en mi hermano? Y a su nombre, y su pueblo, estamos en victoria y seguimos gozando, mi hermano. Vamos a seguir adorando a nuestro Padre Celestial. Sabemos que tenemos un amigo fiel, ese amigo que nunca nos abandona. A pesar de los pesares, Él siempre está con nosotros. A pesar de las luchas y las pruebas, siempre está con nosotros. Un amigo siempre nos falla, es un amigo terrenal. Nos falla cada instante, pero Dios nunca nos falla. Por eso le vamos a cantar a nuestro Dios en esta noche, y esto dice así. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Como dice iglesia, yo quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cantó. Es un amigo que soy, ese amigo que soy, es un amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que yo busqué. Soleré, yo encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una linda canción de amores que me transformó. Quiero cantar una canción de amores que me transformó. Quiero cantar una canción de amores que me transformó. Quiero cantar una canción de amores que me transformó. entender a la luz. Quiero cantar una canción de amores que me transformó. En quiso, quiso Cucusó Es que yo confío en Cristo Jesús 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 Es mi amigo 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 Jesús Es que yo confío en Cristo Jesús Y nunca nos falla a nosotros 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 Y nunca nos falla a nosotros